¡No! ¡Tacha gorda, tacha gorda, tacha, tacha, tacha gorda! ¡Te hago así, te 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 hago así, ¡Tacha gorda! ¿Y ustedes se portan bien? ¿Por qué si no? ¡Tacha gorda! ¡Tacha gorda para todos! ¡Tacha gorda! Si tú no te quieres portar bien ¡Tacha gorda! Si te enojas cuando hay que comer ¡Tacha gorda! Si tus dientes no quieres lavar ¡Tacha gorda, tacha gorda, tacha, tacha, tacha gorda! ¡Tacha gorda! Si tú no te quieres portar bien ¡Tacha gorda! Si te enojas cuando hay que comer ¡Tacha gorda! Si tus dientes no quieres lavar ¡Tacha gorda, tacha gorda, tacha, tacha, tacha gorda!